Un conejo jociflón Se llama Un conejo revoltoso Rabito Era un conejo Muy revoltoso Que hacía trastadas A todos sus amigos Trastadas son bromas Como esconderle las nueces a ardilla Untar de miel El bastón de tejón Para que lo persiguieran las abejas O pintarle de negro Los cristales de las gafas a topo Tenemos que darle una lección Dijo tejón muy enfadado Esa noche Mientras Rabito dormía Topo y tejón Caparon un gran agujero Ardilla arrancó algunas ramas Para taparlo Y luego lo cubrieron con hierba Finalmente Pusieron una zanahoria encima Y se escondieron a esperar Ahí está Cuando Rabito salió de su madrillera Y vio la zanahoria Saltó directamente En la trampa ¡Socorro! Gritó desde el fondo del agujero Los otros acudieron enseguida Esta vez la broma Te la hemos gastado a ti Dijeron Entre risas Ardilla Tejón y topo Y no le permitieron salir Hasta que prometió Que dejaría de hacerles trastadas A partir de entonces Rabito fue un conejo Muy formal ¿Te gustó? Ah, qué fun